Por suerte vino un vecino ya que todos los lunes está presente. Esto, ahí va. ¡Vamos! 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 Ahí está, no vino Kosti, pero está el puño con Mario Taranto. ¿Cómo andas, amigo? Muy bien, ¿vos cómo andás? Bien, muy bien, ya estamos entrando a recta final. ¿Cómo llevas la soledad? Le extraño mucho a mi compañera, pero hacemos lo que se puede. Está muy bien, está muy bien. Se rema. Se rema, obviamente. Y hay que decir que queda esta y una semana más. Queda uno más. Sí, te anuncio. ¿Pero es de brindis o no? La semana que viene sí, pero algo tenemos que hacer. Ah, ¿tengo que traer algo? Preparate algo, chiquito, por lo menos. Hicimos un año, sé que es largo, que ya estamos todos cansados, pero una cosa. Dale, dale, algo hacemos. Yo pensé que era, no sé, un brindis. Va a haber un brindis. Guárdese la semana que viene un día para salir a festejar. Perfecto, perfecto. Vamos a hacer ese brindis. Bueno, ¿qué me trajo hoy para este lunes? Arranco rápido con un chivo. Sí, meta. Rapidísimo. Se lanzó la versión oficial en todo el mundo de Trovo, la plataforma donde hago streaming. Bien. Así que están invitados a, bueno, si te animás vos mí a hacer un streaming. Yo me animo, quiero empezar a streamear. Te armás tu propio canal, empezás ahí a hacer un Inreal Live. Ahí vemos de fondo, ¿esta es la plataforma? Esa es la plataforma, sí. Te haces un Inreal Live ahí con la gente, en la vida real, una cosa ahí que te vean. ¿Vos podrías ser una especie de guía espiritual para mí dentro de Trovo? Totalmente, me encantaría. Sí, 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 sí. Te hago un ride. Puede ser que hagamos este compromiso al aire porque yo a temporada 2022 quiero ir a la streamer. Te hago un ride, te hago un ride. ¿Qué significa esto? Eso, no sé qué es. Vos prendés el stream y yo corto el mío, pero hago ride a tu canal y toda la gente pasa directamente. Es como seguir en continuidad. Estuve jugando mucho FIFA el fin de semana. Bueno, ahí está, ahí tenés para arrancar, mira. Vamos a empezar con eso. Ahí tenés para arrancar. Bueno, están todos los juegos más populares. Tenés FIFA, tenés Fortnite, tenés LOL, tenés todo. Todas las categorías y obviamente mi comunidad de Roblox. Estuve leyendo sobre Trovo, ¿no? Trovo Live, así se presenta, ¿no? Sí, así es. Bueno, quiere competir con Twitch, con YouTube y parece que el desafío es que no le pase cómo nombrar nuestra red que salió, pero como boom. Claro, exactamente. ¿Por qué hay? ¿Qué pasa? ¿Hay que disputar mercado con esta gente? Salieron muchas plataformas similares. Mixer era una, ¿no? A YouTube, a Trovo, exactamente, a Twitch. Y tienen todas estrategias distintas. Algunas han fracasado, otras se han mantenido en el mercado, con alguna audiencia, con algún nicho. Bueno, Trovo viene por todo. Viene grande, viene grande, viene grande, sí. Aparte es de un gigante. Es de un gigante de los videojuegos. ¿De quién es? Tencent, que es el número uno. Es la empresa más grande de los videojuegos del mundo. Entonces, hay un gigante que los respalda atrás. Saben del mercado, conocen. Y los ficharon a Taranto. Y estoy fichado. Qué maestro. Bueno, bien por usted, bien por Trovo Live. Voy a ir a ver si saco mi cuenta entonces. Pero estamos cerrando y ahí estamos con mucha lista, top 5, top 10. ¿De qué va hoy? Y hoy vamos a ver quiénes han sido los streamers más vistos del año. Y vamos a ver algunos numeritos. ¿Son tu competencia? No, no, no. Acá hay comunidades. Cada uno, ya está tan segmentado esto, que cada uno apunta a un público y a algo muy específico. Ahí hay que cambiar un poco la idea. Justamente, no son competencias, sino son comunidades. Exactamente. Si no, imaginate, si vos entras a Trovo y yo ya te veo como competencia, no te voy a hacer un raid. No, no. ¿Cómo te voy a hacer un raid? No, por supuesto. No, aparte yo no creo que me dé. Acá el que sabe sos vos. Bueno, cuestión que vamos a ver quiénes han sido los más vistos. Este año vamos a arrancar por el top 5, donde aparece una leyenda de YouTube. Ya arrancó en los principios de YouTube. ¿Quién es? No sé si lo tenés. Se llama Rubius. Rubius, sí, mis niñes hablan mucho de él. Bueno, increíblemente que tus niños, ¿qué edad tienen? En 7 y 10. Bueno, ya hablan de él y él hace, cuando no habían nacido todavía tus hijos, ya era uno de los YouTubers más famosos y más exitosos, porque está desde 2007 en la plataforma. ¿Este que está de fondo? Exactamente. ¿Este caballero? Él es Rubius. ¿De dónde es Rubius? Es de España, es español. Y te cuento un dato. En realidad él es noruego, pero vivió toda la vida en España. Ajá. O sea, nórdico con ascendencia española. Pero te cuento un dato. ¿Sabes cuántas horas visualizadas acumula solo en el mes de noviembre? No. Esta persona, 4.5 millones de horas visualizadas. Ah, pa. O sea, esa es la cantidad de horas que han pasado viendo a los Rubius en un mes solamente. ¿Y este señorito, se dedica a jugar, se dedica a hacer video desafíos o va de todo? Él hace un montón de cosas. Hace reacciones, juega, un montón de cosas. La verdad es muy variado su contenido, es muy divertido. Hace unboxing, abre cosas. Ah, los unboxing videos que están a pleno. Muestra, sí, sí, cosas que compra o que le mandan marcas, etc. Bien. Bueno, en el puesto número 4. Perdón, y me meto. Germán Garmendian no entró. No, 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 porque él no hace tanto streaming. No hace mucho streaming, es otra cosa. Claro, no, no, no. Él es más youtuber, hace otro tipo de contenido. ¿Esto es streamer streaming? Esto es streaming, sí. Personas que los ves en vivo todos los días, que están todos los días en directo. De hecho, tiene mucho que ver con la constancia. Estas personas prenden casi todos los días, por eso acumulan tantas horas de visualización. No es magia esto, es que hay un laburo también. Exactamente, en el cuarto puesto aparece el único latino, un colombiano que vive en México, ya está adoptado casi como mexicano, que es Juan Guarnizo. También lo tengo a este. Es el único, el único que aparece de Latinoamérica. Bueno, también, él sí se dedica a jugar, es un streamer que se dedica mucho más a jugar, hace algún tipo de reacciones, pero es un gamer, él juega. Es gamer, y este es el único latino. Sí, y lo llamativo que tiene él es la cantidad de horas que pasa streameando. ¿Cuántas? Y él arranca a las 2 de la tarde y vos son las 12 de la noche y sigue. Es increíble. ¿Cómo le mete? Y en el medio mucha variación de juegos, mucho contenido diverso. ¿Pero qué hace? En un momento tiene que parar para comer, no sé. Comen en directo, viven la vida ahí. Viven su vida ahí. Che, me meto en otra. Lina, ¿no aparece Lina? No, porque también pasa lo mismo. ¿Pero no juega ella también? Sí, pero son youtubers. Ah, no transmiten en vivo. Claro, no transmiten en vivo, no hacen streaming. Claro. Acá estamos, si querés te traigo, puedo traer el de los youtubers más vistos. Es más difícil, pero se puede. No queda una última entrega, puede ser. En el tercer puesto aparece Grefg. Aparece otro. No sé quién es este. ¿A él no lo conoces? Este no lo tengo. Bueno, él juega más Clash Royale, hace contenido también de Minecraft. ¿De dónde es este? Él también es español, es un español. Casi todos ellos viven en Andorra, ya, ¿no? Por una cuestión de impuestos. Porque no quieren pagar impuestos al fisco español. Exactamente, en español. Son evasores, entonces para la que le va tocando se le van guardando para ellos. Totalmente. Bueno, se puede ver así. Ah, mirá el Five Nights at Freddy's. Claro, él juega mucho. Juega mucho, también mucha diversidad. Y tiene un público más pequeño también, tiene un público más joven. Bueno, de todo ya, porque hace muchos años que Grefg es youtuber también. Esta gente tiene, bueno, muchas visualizaciones. Sí. Este ya pica a 6 millones, por ejemplo, en horas visualizadas. 6 millones. ¿Y quién les paga? ¿Las empresas de videojuegos? Twitch, marcas. Hay un montón de marcas que patrocinan a estas personas. Todo lo que vos ves ahí de marcas están patrocinadas y le pagan claramente. ¿Y él es probar mucho juego o tiene alguna línea, por ejemplo, mucho Clash Royale? Él juega mucho Clash Royale, sí. Juega Valorant también, juega mucho Fortnite. Él es muy conocido por Fortnite. Ah, por Fortnite. Su juego principal es Fortnite, sí. De hecho, tiene su propia skin dentro de Fortnite. Ah, mirá. Claro, es el único que tiene su skin de habla hispana. ¿Oficial? Sí, 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 oficial. Qué bien que andan estos muchachos. Sí. Y en el puesto número 2 aparece un conocido. ¿Quién aparece? Ibai Llanos. Ah, sí, claro. Él juega mucho menos que el resto. Ha cambiado incluso la forma de comunicar. Ahí lo vemos, el gran Ibai. Él ya sí no es tan gamer. De hecho, este año fue muy famoso porque... Con lo de Messi. Sí, ni hablar, ni hablar. Pero yo digo más que todo con el mundo gamer porque entró en una serie que se llama Tortilla Land, que es una serie de Minecraft, creada por el Top 1 que vamos a ver ahora. Él entró a esta serie a jugar y se vicio y hace seis meses que está haciendo esta serie a full. Y es raro porque Ibai hace un contenido completamente distinto, más vinculado al fútbol. Claro. Ha hecho un mundial de globos. No sé si tuviste la posibilidad de verlo. No, estoy practicando. Divertidísimo. Bueno, entonces es un contenido más variado, más diverso, innovador. Él ocupa el Top 2 con 7 millones. Este también está en Andorra. Este no, ¿no? No, no, él no. Él vive en Barcelona. Él vive en Barcelona. Tiene una casa patrocinada por una marca donde vive en una mansión, una game house, donde hay muchos streamers que viven con él. Conocí eso, que hay como 30 personas que viven con él. ¿Tenés que ver el video de Ibai? ¿Recomendable el video de Ibai mostrando su casa? Es impresionante. Y ahí cuenta que una casa pagada por marcas que él no viviría ahí, si tú dices que elegieron de vivir. Pero bueno, y viven en Barcelona. Las estrellas de la comunicación son estas personas, ¿no? De hecho, planteó una discusión él con el tema de los que se iban a Andorra. Claro, sí. Paguen su impuesto, muchachos. Fue este año esa discusión. Sí, veo que también estamos hablando todos solamente de caballeros, ¿eh? ¿Qué pasa con el género acá? Sí, bueno, pero está creciendo. Está creciendo el asunto, sí. El mundo del streamer, ¿todavía es un mundo medio machilulo o no? Yo creo que ya no tanto. ¿Ya no tanto? Ya no tanto. Capaz que este top 5 sí puede ser, también estamos reduciendo a 5 personas nomás. No, estamos viendo que las estadísticas marcan eso. Las 5 personas que están en el top 5 se puede decir que sí, pero si vos bajás un poquito más ya empiezan a aparecer un montón de mujeres. De hecho, hasta se podría hacer un especial también de eso, de que tienen números atroces también. Explotan. Sí, explotan por todos lados. Y el top 1 se lo lleva Auron Play, que bueno, este es un clásico también. ¿Quién es Auron? ¿Tú lo conoces, Auron? Es un clásico. Vos me lo nombraste, pero yo no lo tengo. Es que, Lucas, él es el top 1 del mundo increíblemente, del mundo encima. Es el más famoso de todo. Del mundo. Porque si bien este top es de habla hispana, él se lleva el top 1 del mundo, con más de 10 millones de horas visualizadas en un mes. Y es increíble esta persona. Esta persona sí, a veces vos decís, no puede ser. Hay 140 mil personas mirando y a veces él no está haciendo absolutamente nada. ¿Cuál es el top que tiene Auron? Nada. Es mucho humor. Mucho humor. Ah, ahí está. ¿Medio estandapero el caballero? Totalmente estandapero, pero con un formato de YouTube. O sea, él viene de YouTube, ha hecho bromas telefónicas, cosas así más youtuberas, digamos. Otro formato. Empezó a streamear hace dos años y explotó Twitch. Realmente explotó Twitch. ¿Él está en Twitch? Sí. Explotó la plataforma. Y si lo queremos seguir, lo buscamos así, como Auronplay. Claro, Auronplay. Él es el número 1 del mundo y, bueno, este año así lo marca. Del mundo, no solamente habla hispana, del mundo. Exactamente, del mundo. Y lo otro que es increíble es que compite en ese top con gente que streamea 12 horas al día, 15. Y él solo hace tres horas todos los días. Ah, tiene un régimen de tres. Tres horas todos los días. Sí. Descansa dos veces a la semana. Hace tres horas todos los días, a menos de esos dos días. Y lo ven más de 140.000 personas por directo, que es lo que lo ubican en top. Pero digo, lo que es entonces, hay un chabón, como Moisés contaba, este mexicano, que hace 12 horas por día. Y tiene 20.000. Entonces, ni así lo llegan, lo llegan a agarrar. Y este tipo se mata tres horitas por día haciendo streamer y lo ven. Claro, con picos de 300.000 personas a veces. O sea, tiene, es el talento total. Y tiene 9 millones de seguidores en Twitch, ¿no? O sea, es un número uno. Es el número uno. Bien. Esto estamos hablando entonces que son, pero vamos a contar bien a la gente, son streamers, ¿no es cierto? Streamers. ¿Qué significa esto? Que hacen transmisiones en vivo y en directo. Bien. Transmisiones en vivo y en directo todos los días. Bueno. Escuchá, me vas a traer entonces, me dijiste, me vas a traer ahora la semana que viene lo otro, ¿no? Podemos hacer o youtubers o podemos hacer streamer mujeres también, si te quedaste ahí con la pica, que hay un montón que las rompen todas también. Bueno, eso. Quiero conocer a las chicas que también hacen. Dale. Bueno, es que después el merch que hay alrededor de esto, vos pensás una persona que la ven 300 mil personas por video, o Lina en el caso de Lina, que es un video, y tiene 7 millones de reproducciones, imagínate todo lo que podés vender alrededor de eso, 7 millones de personas que te están viendo por video. Che, y bueno, cuando se venga el libro de Maranto, te lo avisás. No, bueno, me lo escribís vos. No, vamos los dos. Como nuestro podcast. ¿Lo escribís vos? Dale. Bueno.